El mundo con las investigaciones y luego que los investigadores tienen varias pistas siguiendo sobre otros autores de materiales que han trabajado en el caso que el día de hoy se produce esta detención de Álvaro Bolívar Cagua Andrade, alias Alvarito, a quien se lo identificas y se lo pone como otra persona más que habría estado el día del asesinato en el vehículo que ustedes ya conocen plenamente y que fue utilizado para el cometimiento del asesinato. Desde luego esta persona se conoce por investigación que es de la ciudad de Guayaquil, pero por el hecho de connotación pública estuvo en el norte del país, en la provincia de Urabura, en el sector del Río Verde, hasta donde los investigadores con varias técnicas investigativas de diferente manera lo siguen, digamos las pistas, hasta que definitivamente sus indicios se comprueban y logran el día de hoy la captura. Tanto así que ya era parte de la investigación que ya contaba con una orden de captura emitida por autoridad para poderlo seguir, ya digamos investigando lo que tiene que ver con el cometimiento de este hecho.